¿Qué es el servicio de transporte de carga? Estamos certificados con ICONTEC ISO 9001, 14000, OSAS 18000 y además contamos con la certificación del Consejo Colombiano de Seguridad RUC. Cumplimos con el decreto 1072 también. Nuestros principales clientes son Geopar, Parex, ODL, entre otros. Servicuciana SAS es una empresa que se ha destacado en el municipio de Tauramena por su compromiso y calidad en las obras y servicios que ofrece.